Último, los tres primeros balazos, yo extrañamente iba manejando, pero estaba caminando, una chamarra de jeans, de mezclilla, un jeans, una gorra que parecía como era de los albañiles, era en la noche. O sea, caminando, no vienes platicando, cuando vi de reojo, ves como sacan el arma. Entonces, la inercia es, siempre vas a recharte, a protegerte. Pero Dios me iluminó a acelerar la camineta. Pero sí, los tres primeros balazos los pegó aquí, dos atrás y uno final.